Estamos hablando de Marley, ¿no? Recién vamos a escuchar al conductor de los Martín Fierro y del próximo Gran Hermano, el tercer año consecutivo que Santiago del Moro, que le mandamos un besito, diciembre. Está confirmadísimo que en diciembre arranca Gran Hermano y hay novedades, por lo menos para nosotros, los otros harán lo que harán. Me copiarán, como siempre, como han hecho estos últimos años, manga de sinvergüenzas, pero acá por lo menos tendremos novedades con el resumen que se viene con toda. Es el tercer año, se entiende que es el último, así que hay que tirar la casa por la ventana, porque no sabemos después qué puede pasar. Entonces, como este es el último GH que dicen que se va a hacer, bueno, vamos a por lo menos, esperaremos, esperaremos que por lo menos el argentino sea el último. Capaz que en Chile se haga, otro más se haga el año que viene. El tema es que este no rindió nada, así que no sé si va a haber otro Gran Hermano en Chile, pero por lo menos el argentino se dice que será el último. Así que Santiago tendrá la conducción de los Martín Fierro y ahí dicen que van a anunciar la fecha oficial de la vuelta de Gran Hermano, que ya lo hemos anunciado nosotros, no sé hace cuánto tiempo, y que ahora recién se están animando a anunciar la fecha a otros periodistas, pero yo ya la filtré hace como un mes. Se dice que es la última versión para dejarlo descansar al formato y que después podrá volver Operación Triunfo, podrá aparecer otro formato, volverá Masterchef, volverá otros formatos diarios o empezará nuevamente, que es lo que se quiere también, la vuelta de las novelas, la vuelta de la ficción, por lo menos a la televisión de aire. Pero bueno, esto no se sabe chicos, no se sabe. Si este Gran Hermano que está por arrancar en diciembre rinde, capaz que hacen otro, pero si ven que es el último que ya está como para hacerlo y listo, será el último. Depende de lo que pase este año y el año que viene con Gran Hermano, será la continuidad del formato que se pondrá ahí en juego. Pero hablando de Marley y de Santiago, vamos a hablar de lo que dijo Santiago cuando le fueron a preguntar por Marley. Impacto en Telefe por lo que dijo Santiago sobre Marley, que se haga justicia. Que se haga justicia es lo que pide Santiago del Moro, pero no por el caso de Marley, sino por el caso de todos. Desde el primero al último y se desligó completamente del conductor diciendo, no te puedo decir nada de Marley. ¿Sabes por qué? Porque no lo conozco. Porque no lo conozco. No tengo idea, no soy amigo, no tengo idea de quién es Marley, más allá de que compartimos una señal, compartimos pantalla. Pero más que eso, no tengo idea. Que dijo concretamente Marley, perdón, Santiago, no me contacté con él porque prácticamente no lo conozco. Las mismas inquietudes que tienen ustedes y que me las vienen a preguntar a mí son las que tengo yo. No te puedo sumar nada nuevo de lo que ustedes han contado o de lo que yo te puedo contar por lo que vi en redes sociales o en programas de tele. Porque prácticamente no sé nada de la vida privada de Marley y tampoco soy amigo. Solamente me lo he cruzado en eventos del canal y nada más. Luego Santiago contó lo que piensa sobre estos tipos de casos y dijo, le quiero sacar el nombre propio. Soy una persona muy tajante con este tipo de cosas. Son temas muy sensibles y lo que pedimos todos es justicia. Siempre que se sepa la verdad para ambas partes. Escuchamos. ¿Cómo te cayó esta semana la denuncia de Marley, compañero del canal? Digo, ¿puedes contactar con él? Yo no me contacté con él porque prácticamente no lo conozco. Las mismas inquietudes que tienen ustedes son las que tengo yo. Así que no te puedo sumar nada a lo que ya hemos visto todos y a las denuncias. Yo igual más allá del nombre de Marley, yo le quiero sacar el nombre propio. Yo soy una persona muy tajante con ese tipo de casos, ¿no? Me parece que son temas muy sensibles. De casos, ¿no? Me parece que son temas muy sensibles. Y lo que pedimos todos es justicia. Y siempre que sepa la verdad. En ambas partes, ¿no? Clarito, clarito, cortito y al pie. No lo acompañó, ¿no? No lo acompañó a Marley. No lo conoce. Si no lo conoce, me dice yo no lo conozco. Claro, digo, puedes pegar rápidamente. Una cierta confianza, ¿o no? Para llamar a alguien con un tema tan delicado. Claro. Me parece. Va, no sé. Si no sonó a ningún EO, si no lo conoce. No, 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 no. ¿Cómo es que te diga que no lo conoce? Que te tiene que hacer una metáfora. Pero no es que no lo conoce. A ver, no pidan otra cosa. Hablo con autoridad con respecto a Santiago del Moro, porque yo lo quiero, porque compartimos un camarín durante un año y medio, donde nos vimos en pelota, nos vimos vestidos, donde hablamos de nuestra familia. ¿Algo para contar? Entonces, no, lo que yo digo, que no le pidan lo que él no siente y lo que él no ve. Él te dice, ¿cómo querés que te diga que no lo conoce? No lo conoce. No, bueno, pero es raro. Son dos figuras de Telefe. No, pero... Es más, dando una vez a una pica entre ellos. A vos para ponerte el título, entonces vos metés el título y después no te importa si el tipo lo sufre. ¿Por qué meterse en un tema que no es de él? ¿Cuál es el tema? ¿Por qué Marley con él? ¿Qué tiene que ver? La temática no es que Marley ganó un premio, entonces vos lo llamás para felicitarlo, lo está llamando por algo relajado, lo está llamando por algo que realmente es delicado y si no tenés la confianza suficiente para hacerlo, quizás por eso se reserva la opinión. Pero tampoco lo llamaría por un premio. Bueno, vamos a verlo en la próxima parte. Justamente tenemos lo que va a ser del módulo que lo estábamos escuchando ahí en los premios Martín Fierro que dijo, porque había una interna, nosotros hablamos de la interna con Marley antes de que pasara todo esto con la conducción de los Martín Fierro. Porque ahora, claro, como Marley ni siquiera quiere aparecer en la pantalla, Santiago, por ser quizás el conductor del momento en la señal, está destinado a tener quizás la conducción de estos premios, sabiendo que yo les dije que es raro que Canal 13 y menos otro canal América o Canal 9 que tiene que despedir a empleados porque no puede pagarles menos va a tirar plata para hacer un Martín Fierro de acá hasta la eternidad por la miseria que está pasando en la televisión tiene que hacerlo Telefe porque no hay otro canal que tenga plata. Entonces lo que se sustenta y sostiene es que Del Moro va a ser el conductor de los Martín Fierro de acá hasta la eternidad. Lo que hace Santiago es comunicar que la conducción de este año, del 2024, la cerró automáticamente en el momento que estaba haciendo la conducción el año pasado. Será por buenos números de rating, será por buena aceptación del público porque el año pasado Santiago era un poco más aceptado por el público que este año que lo han cuestionado bastante por la conducción en el formato. Pero bueno, el año pasado entiendo que era la novedad, que era como el que hizo volver el formato de Gran Hermano a Telefe con un éxito. Entonces era muy querido, ahora también lo es, pero era como el boom. El año pasado entonces por todas estas características y porque el Martín Fierro también se lo llevó Gran Hermano, cerró automáticamente en la transmisión del año pasado Santiago firmó contrato ya para hacerlo este año, a la conducción de los Martín Fierro. Con el tema de la interna con Marley dice que la verdad es que fue muy bien la edición anterior a nivel de rating y comercial también, así que ya lo cerré ahí. Toda la interna y todo lo que pasó después nunca me enteré de nada. Yo estoy contento con todo esto. Este año me tocó a mí, y en otro momento le tocará de vuelta a otra persona citándonos a Marley. Siempre Santiago hace hincapié en lo comercial, siempre, pero siempre lo hace. Y siempre dice incluso que él se encarga de buscar los auspiciantes para que vayan al formato en el cual él esté metido. En este caso entiendo que fue por Gran Hermano y por el Martín Fierro entiendo que también. Siempre sostiene Santiago que invita a diferentes marcas y empresas a que se sumen a los proyectos que está él. Por eso eso es un plus que se agradece al conductor que está justamente en el proyecto. Tenemos la publicidad de los Martín Fierro lunes 9, 19.30 horas porque Santiago fue a grabar unas escenas en el Hiltron. Tenemos las imágenes ya se está mostrando en la pantalla de Telefe la vuelta de Susana Jiménez. La vuelta de Susana Jiménez es pronta. ¿Saben cuándo vuelve la Su? Susana Jiménez vuelve el domingo 15 de septiembre. O sea, este domingo 8 no. El próximo. El próximo llega a Susana. Es la vuelta de Susana a la pantalla de Telefe. Este domingo 8 no. Ayer, va, hoy fue primero, ¿no? El próximo domingo es 8. El próximo, el domingo 15, es la vuelta de Susana Jiménez a la televisión. Vamos a ver que Santiago estuvo grabando, ¿eh? A ver. A las 7 y media de la tarde, premios Martín Fierro 2024 con la conducción de Santiago Ah, mirá qué facha. Mirá qué facha. Es, es, es coqueto. Le gusta la cámara más que en dulce leche, ¿eh? Mirá, mirá, mirá. Fierro 2024 con la conducción de Santiago de Moro. Mirá, mirá, mirá. Siempre con esa campera motocro. No le sacás la campera motocro ni pa' cagar a Santiago. Le mandamos un besito. Lo queremos. A ver, a ver, a ver. El lunes 9 a las 7 y media llegan la noche más esperada. Gracias, Zaptra. Gracias, Zaptra. Gracias, Zaptra. Muchas gracias, Zaptra. El encuentro más... ...que reúne a los artistas más queridos de la televisión. Muy emotivo. Somos familia, siempre digo. El premio al... Gracias al público que nos dejó entrar en su casa. A las tres historias. Muchas gracias. Al talento. Este premio maravilloso. ¿Qué ganas tenía de ganarme este premio? Se va a llevar todo Telefe. Se va a llevar todo Telefe. Esionante. Las grandes estrellas volverán a encontrar... El tema, lo que estoy pensando es que la televisión del año pasado al año de ahora no hay mucha diferencia. Eh, perdón, perdón, perdón. La tele del 2022 y la tele del 2023 que es la que se premia porque la tele de este año no se premia. Acuérdense que los premios eh, son del 2023. Es decir, del año pasado. Por eso yo dije que Gran Hermano no tendría que estar ternado. Porque más allá de que la temporada arrancó el año pasado el 11 de diciembre no podés dar un premio a algo que arrancó eh, y que estuvo 15 días hábiles al aire. Pero bueno, eh, ¿por qué? Porque del 2022 al 2023 no cambió mucho la tele para Telefe. Los mismos programas están siempre. Desde el de la en de la Barbarosa estuvo porque ahí estaba con el premio en la mano en de Ariane en su salsa estaba. Es decir, ¿por qué digo esto? Porque ¿qué le van a dar? ¿El mismo premio otro año más? Porque si lo si puso la plata del canal los premios se lo va a llevar Barbarosa Ariane Rodríguez Palacios Vero Lozano Telefe Noticias ya los premiaron en el 2023 programas que arrancaron en el 2022 entonces es como que van a dar los premios a la misma gente a la misma gente eh, y Susana tenemos la promo de de la SU de la SU han hecho una promo como como para que vos recuerdes desde que ella arrancó desde muy chiquitita tenemos la promo de Susana que ya está a la fecha y confirmadísima Susana vuelve eh, el domingo 15 si todo sale bien el domingo 15 con Caro Pardiaco en la sección humor y con eh, mi hombre puede en la sección de juegos esta es la promo que ha lanzado Telefe para Susana Jiménez Así fue su infancia Uno todo lo que desea mucho, mucho, mucho lo consigue eso es así es la ley de atracción su carrera y fui la persona más feliz del mundo porque pude tener éxito en lo que me gustaba su éxito te ganaste un millón perfecto gracias los amo los amo y gracias este año Susana entrega 100 millones de pesos 100 millones de pesos entrega Susana Jiménez a la gente adorada y ya está preparado por Telefe ahí va esa fue la promo entonces eh icónica la sub icónica la sub de esta manera vamos a ver quién será los primeros invitados quién será él o la o los porque no puede ser mucha gente acuérdense que entre los nombres estaban eh Messi y familia estaba eh Fabiola invitada también supuestamente y alguien más que no que no recuerdo que no sé quién era pero estaba eh todo entre esta tercera persona que no sé quién era eh Fabiola o Messi esos tres nombres me falta el tercero que no sé quién era pero hay tres nombres para que estén en el primer programa de Susana Jiménez así que vamos a ver cómo arranca la programación de eh de la tele en general en el mes de septiembre porque se vienen todas las cositas nuevas ahora de acá hasta fin de año se vienen cositas nuevas y acuérdense de que tenemos eh el cantando 2024 también la última semana de septiembre la última semana de septiembre es en regreso entonces del cantando 2024 después de hacerse en pandemia si tenemos lo podemos ver en pantalla están acá están acá o no están acá sí están acá ponenle pausa porque vamos vamos a ver en pantalla de septiembre